los príncipes herederos de dinamarca aparecen juntos y en tensión tras el escándalo de las fotos de lecturas de federico y genoveva casanova juntos en madrid esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos papelón queridos amigos el que han escenificado federico y mary de dinamarca ayer jueves ante las cámaras y tiene pinta de ser algo promovido por la reina margarita segunda a quien estas exclusivas internacionales que enfocan a su heredero le llevan a cerrar cuanto antes cualquier escándalo y como es de esperar en dinamarca la presión ejercida hacia la pareja sucesora de la reina también tiene un peso innegable por cierto en medio de la tormenta se publican las declaraciones de genoveva casanova sobre príncipes que ahora podrían tener algún tipo de sentido pero muy extraño queridos amigos genoveva casanova es la gran protagonista de estos días tras las fotos con federico de dinamarca juntos en madrid y claro su protagonismo dormido desde que dejó de ser la esposa de caetano martínez de irujo le ha valido el apodo de la amiga de fede en la prensa danesa y se podría decir que genoveva ha reavivado una presencia mediática que había perdido y mira tú por donde lo ha hecho a lo grande consiguiendo que muchos de sus compatriotas mexicanos saluditos a méxico la hayan descubierto ahora pero lo cierto es que hace unos años ya habló de lo que pensaba en los príncipes genoveva casanova después de publicarse de todo sobre ella tras haberse publicado incluso su currículum vite donde declara ser licenciada en filosofía y letras por la universidad de sevilla y algunas fantasías más según dice lecturas hasta se han sacado del cajón unas declaraciones insólitas de genoveva sobre los príncipes unas palabras que a día de hoy cobran un nuevo sentido dice lectura mismamente pero de dónde salen estas sorprendentes declaraciones a la prensa pues es que genoveva fue actriz queridos amigos en una serie o película la verdad es que no lo sé muy bien junto a natalie portman y se llamaba los fantasmas de goya y con estas declaraciones nos podemos sorprender bastante solitas está muy bien dice genoveva lo de los príncipes azules es mentira no existen bueno vaya queridos amigos como para enfiarse lo que dice genoveva casanova y luego hace esa contradicción pura en fin ustedes dirán al igual que yo también me pregunto al conocer que hizo un papel en esta producción o coproducción es que esa actriz genoveva pues no pero según ella tomó clases de interpretación en méxico en una escuela de televisa bueno por su parte federico y mary queridos amigos siguieron adelante con su agenda e incluso hubo un evento del que no quisieron escapar que fue la jura de la constitución del príncipe cristian el segundo heredero y fue la primera salida pública juntos desde la despedida de los monarcas españoles cuando estallaba la tormenta pero ayer jueves reaparecieron en una tensa escena ante los medios daneses ayer jueves 23 de noviembre queridos amigos hicieron una primera aparición ante las cámaras una cita en el castillo de amalienborg en el que la tensión se palpaba en el ambiente y es que tal y como cuenta la prensa danesa el matrimonio estaría a un paso de romperse mira tú por donde que no me lo creo yo de hecho la casa real danesa ha difundido dos imágenes en las que se ve a federico y a mary presidir este encuentro a pesar de ser conscientes de que el foco estaba sobre ellos no han podido evitar mostrarse incómodos y visiblemente distanciados de hecho queridos amigos el gesto de la princesa mary ojo que yo no soy experta pero tan solo se trata de mi opinión personal denota que se siente agraviada es un gesto de huida hacia adelante como aquel en el que le vimos el último día de estancia de felipe sexto y leticia en plena tormenta del día de una expresión de barbilla alta y adelantada con los labios tensos que denota tensión contenida y control pero también un conjunto de sentimientos no muy favorables que ella se reprime por el contrario el gesto del príncipe federico es de estar en su postura de predominio de la palabra ya que sus brazos cruzados sobre el pecho están diciendo que ya está todo dicho que no va a continuar con el asunto que se cierra en banda y su rostro también denota una pizca de arrogancia pero sin perder la serenidad ya que ha sido fotografiado entrando y saliendo del domicilio de casanova paseando solo por madrid sin escolta y con todo ello ha puesto en peligro no solo su matrimonio sino también su futuro como heredero y ponen evidencia a sus hijos y a los daneses amén de que la reina siempre ha tenido que poner orden y esta aparición de ayer jueves con una excusa relacionada con el clima lo delata y Gracias por ver el video.